Agradecemos la presencia del Secretario de Cultura de nuestro partido, Enrique López Hernández. Gracias por su asistencia, el Secretario de Comunicación Social Institucional, Alejandro Leiva Aguilar. Agradecemos la presencia del Secretario de Vinculación con la Sociedad Civil, Leticia Vasconcelos Peña. Asimismo, contamos con la presencia del Secretario de Atención a Personas con Discapacidad, Patricia Vázquez Martínez. Se encuentra con nosotros el Secretario General de la CSI, Ángel Jerónimo Hernández. Se encuentra con nosotros del Movimiento PRI-MX, Paula Silva Zárate. Agradecemos la presencia de la Dirigente de la Corriente Crítica de Mujeres Priistas, Mujeres Chingonas, Rebeca Cervantes Navarro. Saludamos con mucho cariño al Presidente del Instituto de Formación Política, Jesús Reyes Heroles, Juan Carlos Salamanca Ojeda. Asimismo, saludamos al Presidente Municipal del PRI en Oaxaca de Juárez, Jesús Díaz Navarro. Solicitamos respetuosamente a la Secretaria General del Comité Directivo Estatal del PRI, Liz Concha Ojeda, nos dirija su mensaje. Bueno, pues muy buenos días a todas y todos. Es un honor saludarlos en esta mañana, pero sobre todo recibirlos en su casa tricolor, en el Partido Revolucionario Institucional. Darle la bienvenida a esta gran familia, al licenciado Rosas, como lo conocemos. Saludo a todas y todos que hoy llenan este espacio y que reconocemos su labor y su desempeño durante muchos años para que una parte gubernamental funcione y se lleve a cabo las actividades. Hoy el PRI se hace más fuerte, hoy el PRI sigue abriendo sus puertas, encabezado por nuestro Presidente, licenciado Javier Villacaña, al cual hay que reconocerle su labor incansable, no nada más aquí como Presidente de este gran instituto, sino como uno de los mejores presidentes municipales que ha tenido Oaxaca de Juárez. Muchas gracias, Presidente, y gracias a todas mis amigas y compañeros que hoy nos acompañan, de los sectores secretarios y líderes, bienvenidos y que este sea un gran día para el prismo oaxaqueño. Muchas gracias. Muchas gracias, Secretaria. También queremos saludar en esta tarde de toma de protesta al Secretario de Vinculación Empresarial y Emprendimiento, Onésimo Bravo Hernández. Asimismo, Secretario Técnico del Consejo Político Estatal, Otoniel Melchor Peña Montoro. Vamos a solicitar respetuosamente para que el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Javier Villacaña Jiménez, haga uso del micrófono y tome la protesta a Juan Rafael Rosa Serrera como Secretario de Enlace con las Sindicaturas y Regidurías Municipales del Comité Directivo Estatal de nuestro partido. Muchas gracias. Antes que nada, quiero reiterarles nuestra alegría por darles la bienvenida aquí a la Casa del Prismo Oaxaqueño. Hoy, en el seno de nuestro partido, sin duda alguna se da un gran paso, porque al abrir este espacio de atención, no solamente estamos atendiendo la petición que nos hicieron diversos concejales, quienes, hay que decirlo, se sentían solos, faltos de acompañamiento. Pero también, hay que decirlo, al abrir este espacio, tenemos muy claro el reconocimiento, la importancia que tienen estas estructuras, no solamente en la vida interna de los municipios, sino también la importancia que tienen estas estructuras en el fortalecimiento con su trabajo de nuestro instituto político. Fortalecer a los concejales, sin duda alguna fortalecerá al PRI. El gran reto que tiene nuestro gran amigo Juan, es conformar de manera inmediata el Consejo Estatal de concejales PRIistas, y subsecuentemente, conformar los comités, los consejos regionales, para que nuestros concejales, nuestros regidores, nuestros síndicos, puedan tener los elementos para desempeñar bien su función. Porque si algo engrandece a nuestro partido, es precisamente el que se haga un buen trabajo. ¿Qué nos va a permitir esta área tan importante que hoy estará en las manos de Juan? Pues, primero, la comunicación. Parece mentira, pero fue una de las cosas que lamentablemente dejamos a la vera del camino y que nos pasaron la factura. A partir de hoy, todos los concejales de los municipios en donde no somos gobierno, van a tener un enlace que les va a estar informando de los temas discursivos, que les va a estar informando de las cosas relevantes, que va a ser también la vía para la capacitación. Muchos de nuestros concejales tienen dentro de sus comisiones que les tocaron funciones que no habían desempeñado. Hay abogados que de repente les tocaron temas ecológicos. Bueno, la idea es que a través de este enlace, de esta Secretaría de Enlace, podamos generar las conferencias, los conversatorios, que estén obviamente informados de los aspectos legales, qué puede hacer un regidor, qué no puede hacer, que obviamente sirva toda esta información, también para estar vigilando que quienes están como presidentes municipales no cometan ilegalidades o que simple y sencillamente estemos en la posición de exigir que se cumpla con lo que la ley mandata. Sin duda alguna va a haber intercambio de experiencias. Yo tengo que reconocer en Juan a una gente muy profesional que conoce perfectamente todos los aspectos laborales, sindicales y que ahora en esta Comisión de Protección Civil pues también se está metiendo en temas que obviamente no conocía a fondo y eso es lo que tenemos que tener muy presente porque las cosas que han tenido un buen efecto en algunos municipios, caso concreto en la ciudad de Oaxaca, se tienen que replicar. Hay puntos de acuerdo, hay iniciativas que la ciudadanía vio muy bien y esa es la bandera que tiene que tener el partido a través de sus concejales y replicarlo en todos los municipios en donde tenemos una presencia. Somos, aunque les duela a muchos, una fuerza política vigente, viva, activa y sin duda alguna con todo lo que se va a hacer va a seguir en ese sentido fortaleciéndose porque tenemos un ejército de personas que tienen un cargo y que a partir de hoy nunca más van a estar solos. Pero también tienen una gran responsabilidad. Queremos nosotros que los concejales sean instancias de gestión social porque otro de los grandes problemas, otra de las grandes omisiones que cometimos fue dejar de abanderar las causas populares, fue dejar de ser la instancia de respuesta para nuestra gente y no se nos debe olvidar que la gestión social es simple y sencillamente dar respuesta a nuestra gente y ese es el objetivo de cualquier dirigente y de cualquiera que tengamos un encargo político porque en el seno del PRI debemos tener muy claro que los verdaderos dueños no somos quienes estamos en los sectores o en la dirigencia del partido a nivel estatal. Los verdaderos dueños son ustedes y a ustedes nos debemos. Y si me lo permites, Juan, yo te pediría que pasaras al frente para llevar a cabo de manera formal la protesta estatutaria. Muchas gracias, Juan Rafael Rosa Serrera. Protesta usted cumplir y hacer cumplir la declaración de principios, el programa de acción, los estatutos y el código de ética partidaria que rigen al partido revolucionario institucional desempeñando el cargo de secretario de enlace con síndicos y regidores municipales del Estado, con patriotismo, lealtad, honradez, honestidad, eficacia y eficiencia apegado a los principios de la revolución que este comité directivo le ha conferido y sujeto a que el partido y sus militantes se lo demanden o se lo reconozcan. Si así lo insiere, que la ciudadanía se lo reconozca y si no, que se lo demanden. Muchas felicidades, Juan. Brindemos otro fuerte aplauso para nuestro secretario de enlace con las indicaturas y regidorías municipales del Comité Directivo Estatal de PRI, Juan Rafael Rosa Serrera. ¡Gracias! 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 En este momento, nuestro secretario, el presidente del Comité Directivo Estatal hace entrega de la constancia como secretario de enlace. Pueden tomar asiento, por favor. Y vamos a solicitar respetuosamente a nuestro secretario de enlace con las indicaturas y regidorías municipales del Comité Directivo Estatal de nuestro partido, Juan Rafael Rosa Serrera, nos dirija su mensaje. Bien. Muy buenas tardes a todos. A mi presidente del Partido Revolución Institucional, a la secretaria del mismo, amigos y compañeros secretarios del partido, del partido de los sectores. ¡Gracias! ¿Qué me queda decir? Gracias a la vida, gracias a Dios de estar en este momento. Pero gracias a todos por ese trabajo que nos ha caracterizado. Hoy quiero agradecer a la dirigencia de mi partido el haber confiado en su servidor, en poder retomar, como lo acaba de decir el presidente, esa gestión social. Que seamos el vínculo, el enlace con todos los regidores y síndicos de todos los municipios del Estado. No es una tarea fácil, pero es un reto que nos debe poner. Hoy el PRI, aquellos que dicen que está muerto, es mentira, está más vivo que nunca. Y hoy tenemos que ser y demostrarlo. Hoy nos queda muy claro que el trabajo tiene que ser en unidad, tiene que ser en equipo. Hoy tenemos que recobrar ese sentido social que ha caracterizado al partido de las mayorías, al revolucionario institucional. Hoy quiero agradecer nuevamente esa confianza que se tiene. Soy PRIista, fui PRIista y seguiré siendo PRIista. No agarraré poses para el que dirán, aquí seguiré. El PRI está vivo. Gracias a todos, gracias a mi partido por esa confianza. No los defraudaré. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Y quiero mencionar que se encuentra con nosotros la secretaria general de la CNOP, Carmelita Ricardez Vela. Muchas gracias por tu asistencia, amiga. Asimismo, saludamos a Azucena Hernández Vázquez, agente municipal de San Martín, Mexicapa. Y también se encuentra con nosotros nuestro amigo Julio César Morales Ibarra, presidente de la Red Jóvenes por México. Vamos a solicitar a todos los que están en el presidium que nos acompañen al presidente del comité directivo estatal de nuestro partido, así como el secretario de Enlaces. Por favor, para tomarse la foto de recuerdo, y todos de pie, si son tan amables. Asimismo, mandamos un saludo a nuestro regidor Aldo Argueta, presidente de la Asociación Nacional de Regidores de México, que se encuentra vía Zoom en este importante evento de toma de protesta. Muchas gracias. Muy buenas tardes y muchas felicidades a nuestro secretario de Enlace con las sindicaturas y regidorías municipales del comité directivo estatal de nuestro partido, Juan Rafael Rosa Herrera. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muy buenas tardes. Gracias. 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 mi presidente, Presidente del Anarém, gracias. Hoy fue un día, la verdad, para la dirigencia estatal de nuestro partido. Hoy me tomo en protesta. Te esperamos por aquí, como hemos acordado, como por el 22, para, de una u otra manera, tomar el tema de la conformación del comité y estar con tu presencia, contar con tu presencia por acá. Claro, mi regidor, muchas felicidades. Pude presenciar por este medio la actividad y, bueno, veo muy nutrido. Estoy muy, muy entusiasmado, muy contento de ver que la dirigencia estatal del partido arropa a los regidores, a las regidoras, síndicos y síndicas y que, bueno, principalmente hay un liderazgo muy fortalecido en tu persona. Me da mucho gusto, mi regidor, y créeme que estaremos por allá en tu tierra, en tu bella tierra de Oaxaca para seguir construyendo la ruta de trabajo de los ediles en tu bello estado. Muchas felicidades, mi regidor. Gracias, presidente, y por acá te esperamos. Buenas tardes. Saludos a todas y a todos. Saludos a todas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.